Bueno, la verdad que estar acá es toda una sorpresa, algo inesperado. Acompañar a Alfredo es todo un desafío. Yo creo que no me lo esperaba porque dentro de las probabilidades que existían era la menos probable. Pensar que iba a compartir una fórmula a gobernador el año pasado no estaba dentro de las posibilidades. Sin embargo se fueron dando o concatenando diferentes cosas para que hoy esté yo acá. Es una gran responsabilidad para mí ocupar este lugar porque sé que detrás de mí hay un montón de gente que también estaba capacitada y podía estar en este lugar. Y detrás de mí y al lado mío hay gente con muchísima, muchísima experiencia y eso me da mucha tranquilidad. Eso me da un sustento importante para haber dicho que sí, que quería ser la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo. Quizás si hubiese sido otra persona, el candidato a gobernador le hubiese dicho que no. Pero sabiendo y habiendo trabajado con Alfredo Cornejo y sabiendo de sus convicciones, su coraje, su forma de trabajo, creo que estoy en el lugar indicado. Yo espero cumplir con las expectativas de todos, espero que cada uno de ustedes pueda acceder a mí como lo han hecho hasta ahora. Ustedes saben que yo soy tan parente, que lo que pienso lo digo y eso no sé si es tan bueno. Pero ustedes me conocieron así y no voy a cambiar quién he sido en estos 46 años por estar ocupando este lugar. Y Cornejo también lo sabe eso, que eso puede ser bueno o malo. Es parte de los riesgos que él toma. Tomo riesgos. Y tiene razón Alfredo en decir que siempre los mendocinos, o los que vivimos del río Mendoza para abajo, nos sentimos poco representados. O sentimos que Dios gobierna en la capital y que baja muy poco para el resto de los departamentos. Durante la gestión de Alfredo, fue un gobierno de los que pasaron el que más bajó a territorio. O sea, fue un gobierno presente. Lo veíamos a Martín Kerner, lo veíamos a cada uno de los ministros viniendo a San Rafael. Después vino la pandemia con Rodolfo y bueno, eso quizás se vio más desdibujado. Esperamos ser una fórmula, si nos eligen, que represente a toda la provincia. Que tenga representación territorial en todos los departamentos. Que cada uno de los mendocinos se sientan iguales. Así vivan en el Gran Mendoza o vivan en Vardas Blancas. No importa donde estén, que sientan que cada uno de nosotros los representa y que vamos a estar a disposición de ellos y de sus necesidades. No sé si vamos a poder cumplir con todas las expectativas, pero vamos a intentarlo y vamos a trabajar. Y los que me conocen saben que me levanto a las 5 de la mañana y trabajo todo el día y soy incansable. Así que voy a tratar de hacer lo posible para que todo ese tiempo que trabajo sea para ustedes. Y si tengo que machacarle la cabeza a Cornejo para que traiga más cosas para el sur, lo voy a hacer y ustedes saben que así va a ser. Así que bueno, estar acá es para agradecer fundamentalmente a todos ustedes que me pusieron en este lugar. Si no hubiese sido por ustedes, por sus opiniones, por su seguimiento permanente, yo no estaría en este lugar. Y también quiero agradecer a mi familia, que es mi sotén principal. A mis padres que me enseñaron el trabajo, justamente a trabajar. Yo desde que tengo conocimiento me crié atrás de un mostrador de un comercio y siempre estuve armando, en contacto con la gente, ordenando, trabajando, ayudándole a mi papá en el negocio. Y después en el consultorio lo mismo. A mi esposo, que me tiene una paciencia infinita. A mis hijos, que están adolescentes, y para esto significa también todo desafío. A toda la gente del PRO que me ha acompañado. Tanto a los funcionarios o a los dirigentes nacionales, como Patricia Bulls, que desde un principio ella me apoyó. También a Horacio Rodríguez Larrita, a María Eugenia Vidal, a Mauricio Macri, que también tuvieron que ver con este lugar que ocupo. Y a cada uno de los militantes del PRO, principalmente a los de acá de San Rafael, que recibieron tantos cachetazos desde el PRO oficial hasta hace un tiempo atrás, y que me sostuvieron, y que creyeron en mis convicciones, y que me decían, bueno, pero quizás estás equivocada. Pero sin embargo, ellos igual, igual siempre estuvieron al lado mío. Así que a cada uno de ellos también un agradecimiento enorme por haber sostenido las posiciones, haber sostenido las convicciones y estar acá. Y a cada uno de los radicales, que para ellos ver una fórmula quizás que está compuesta por dos partidos diferentes, me hubiese gustado más que la fórmula fuera de dos radicales. Agradecerles por el espacio. Sepan que, si bien no soy radical, soy del PRO, esto es un frente y tiene que estar lo más representado posible. Y que no se sientan infrarrepresentados por mí. Yo no tengo contacto con cada uno de ustedes, con los diferentes sectores, y saben que tenemos pensamientos y convicciones similares. Entonces, siéntanse también representados por mí. Creo que con esto es suficiente. Agradecer a cada uno de los que nos acompañan, que los conozca a cada uno de ellos, y que son gente que trabajó, los ponéis conocidos trabajando, militando. Y la verdad que estoy orgullosa de la lista que llevamos. Y también estoy orgullosa de la lista que llevamos acá en San Rafael. Cada una de las listas que van, tanto la de Abel Freidenberg, la de Fran Mondote, y la de Alfredo Andión, tienen un caudal de candidatos que uno vale más que otro. Orgullosa de esa lista que va a representar San Rafael. Y la verdad que sería muy lindo que San Rafael tenga un gobierno del Frente Cambia Mendoza. Así que le pido a los sanrafaelinos que nos acompañen también con cualquiera de los tres candidatos. Los tres son excelentes. Y que podamos, a partir de diciembre, tener el mismo gobierno, tanto a nivel provincial como a nivel departamental. Los cambios siempre son buenos. Así que espero que nos acompañen. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias. ¡Gracias!